Ahora sí vamos a bailar, porque llegó César Juárez, y dice, Juanito Maros William, la banda de Chedi Blanco, esa noche, amigo, ponleme, y pregunté, Juicito, chica, cumbia, mela, atraviesa, ya, ¿eh? La banda de San de Tomás Chocla, pero sin frenos, la hermosa Pati, San Juan, por ahí, sacera, bailando mi guambra, de la guerrero, zona azul, fuegla, a la fiesta de mi patrón, niños perdidos, ocho y salsa, vayas a bailar cross, a la fiesta de mi patrón, nunca vi una alma, mi londa, mi londa, preplaya, y que sube, casco, ay, lleno, Por ahí viene bailando mi guambra, el San Juan, el San, la banda sonideros, Isla Huaca, mi guambra, el San, cero por cero, cero, chicos, van a ser mi primero, macho, mi patrón, va, un poquito más, pero no es Piner, Cari, Cholo, Jackie, Boss, y hasta de mi patrón, va, Machitos 13, Alex, pica, pegayos, cansadores, como se oye bonito, el Chiruco, el Chiruco, Mi compadre, bandera, Dinesi Hernández, quita, baila, man, aprovecha que ves, man, La casa de los éxitos, baila, los papinos, Mendoza, Buni, man, al volar a Prado, se canece, man, Estos huyendo el anaco por aquí, Indioico, de a tu, Dacia, man, a PTR de la Rusia, Y por allá, Panamá, con elitos, la vieja, Yurda, unos contos tiesos, Álmate, quizás, A ver, San Juan, Amigos, chucha, la amarga, orteca, Longuita, baila, Su chitlón, murielo, De esta no hay otra más, Vengo, mi compadre, Macondo, Aprovecha que ves, man, La que tiene el bonito nombre Monse, Por aquí Monse, Delolote de Azteca, Inm por allá, Con el sonido, Panamá, La organización Carbarín Viborín Chamaco Escarina El Bailador Carnalitos Upa Upa Y largo presente Hermano Mendoza Irmene Sosita Vaila Vaila con Cari Burro y William Y la lojita Baila más Aprovecha Que de esta No hay otra más Y llora en el Megabato De Texcoco Y la hermosa Maya Que de esta No hay otra más No podía bailar Por aquí Por allá Tú suciéndola Baila de la magopres Bienvenido Jordan Hijo de la noche Aquí Por allá Llegó la trece 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 A Nisco Bienvenidos Bienvenidos Y separaron en Belice De Guerra Machis El Bonde San Isidro Rueba Sangre PMN Pequinos Ginganes Borros Cero por cero Cero por cero Cero por cero Chicos Bandas Siempre Primero San Juan En Ibanal Unión Americana Melones Párez Monquitos Y Coco Peca Chávez Melucho Blue Presente Baila Baila Loquita Baila Más Hermosa Johanna Hermosa Johanna Baila Loquita Baila Más El Chavaco Nunca Estar Petir El Sarco Iris Te rellen El Saludo Intruso De la Liesa Y Guatín Oquita Bonito Hermano Panamano Más Más Baila Dufu La Vana De Nero Puente Splinter Ya llegó El Chiquito Chilio Nol Por los Joyeros Quérmenes Tú Suchiendo El Anaco La Coffee Y por allá Tú Por aquí Porque llegamos Sabes Panamá Siempre te apoyamos A mí yo Panamá Soy Wenger Mecho Vas a ver San Brasil Fumas Chinoguereñas Toditas Bailando Sin patear Locas Cazadores Jokers Abre las Rodillas Vamos a hacerse al otro lado Seda Vinaciel Hernández Brúcolis Manos Un 13 Cazadores Tienen Marrosos Mandamá y Enrolles Tropilocos Todo Que Siete Bucanderos Te quines Arcoiris Los reyes Le saludo Chamacos Locos En Marujas Chica Cumbia Envera Entre mí Señores Severos Oye Cacifo M Indianas Tres Isla Guaca Los Mineros De San Miki Chompita Y Usa Su Hermana Irina Carmen Mandillas De Mineros Guardería Carroya Sluny Mamaluchas Y Enrique Aguilar A Cielo A Quien Subiera Quien Lace Hermano Pandama La Banda Del Aeropuerto Splinter Mamina Reca Toluca Chica Crex Y Manía Trae Soy Jocelyn Y Esa Garibornia Báile De Miki Que Lleguen Los Andones Y Un Poquito ¿Dónde Es El Bajito Familia ¿Dónde Es El Bajito Viene El Bajito Viene 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 Que Tiembla La Tierra Con Sonido Fantasma Activa Es Ingresa Tierra Le Con Miki Chua Autolavano Fantasma Hermanos Romero Filmaciones Travias Giovanni Brado CKTB Chamacos Locos El Barujas ¿Puede bailar licenciado? Pepino y su hermosa Sandy, chavito de mi madre Cheneador Focoyeros La Mamina Vargas Loé Y Andé Chine Juan Daneo Pulo Pantaz El Guata de Cabacho Y Andalitos ¡Humma, humma! Sonido Quillante Cuidado y su amor Rosy, mi Gilma Chavaco, loco, lluece Laquita, hermosa Nacobulgo, dios de Nacía Hernández Fantástico Baby, mini, baby La mamá del pocho Rojo, güero, la brita Yami, bloque, vacas ¡Estoy bailando! Con el sonido fantasma Desde Puebla. Aluminos perval, presantes y capicias. La 1313. Hoy con el latiquis. Jesús Hernández, allá en San Mar. Tres pagos sin suerte. La 1218. De Tacorcito. Ahora la villa del barrio. Fantástico Rochi. Rana, conejo, muro, brookli, guache, pecho, chamacos locos. ¡Preditoria! Gracias. Chava Mix, Electron Boy. Chane, San Mar. Aquí va a casa en el Nardash. Guamanda. El ojito de pescado. La hermosa Puxi. Grábale bonito que ha filmación extravieso. Jueva a mi pichocas, coco. Organización Vale Madres. Charmiminulco Barrio Pobre.